¿Qué haces, idiota? Nicole Aquí lo que sobra es dinero Con Nicole Y alcohol con el hermano Fiesta Y con el cuñado Fiesta, cocaína Con Potro Y el cuñado Fiesta, cocaína Entonces ¿Qué haces, idiota? Que aquí lo que sobra con Nicole es dinero Con el hermano Fiesta, alcohol Y con el cuñado Fiesta, cocaína Y conmigo felicidad Ay, crack